y bien amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo aquí les vamos a mostrar un poquito de lo que tiene disponible tom o peli aquí actualizando imágenes calientitas que nos envió ahora si usted se preguntaba ya habrá vendido aquel y habrá vendido este pues aquí están los ejemplares para que usted los pueda ver en general recuerden que él tiene de la raza guir que tienen buenas características lecheras él nos dice el hecho de que algunos preguntan sobre si los animales tienen registro o no eso no tiene nada que ver con la calidad de lo que puede producir el animal en cuestión verdad así es que tampoco tiene que ver el color porque algunos veces que yo veo que tiene unos colores bien pálidos nos dice don joven eso tampoco indica la calidad del animal es más un color bonito hasta puede engañar a alguien y le pueden decir que es puro cuando realmente no lo es el trabajo mucho con lo que es la transferencia de embrión muchos de ellos y con muy buena genética él nos platica de muy buena genética de los padres y en y en vaca también a veces ustedes oyen que de jaguar gabinete por supuesto sansaito él tiene ahí un sansaito vende también el semen las pajías en fin bastante completo el servicio ahí de la esmeralda que es el rancho aquí de don joven ya saben pueden comunicarse con nosotros disfruten del vídeo que les dejamos a continuación desde rancho la esmeralda en anamoros departamento de la unión saludos a los amigos también que nos ven en honduras nicaragua guatemala méxico por supuesto en eeuu y aquí en el salvador no se diga y ahí estamos siempre pendientes de lo que ustedes nos comenten saludos amigos no ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música